¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Chicos, el día de hoy les traigo un nuevo Q&A porque sé que muchos de ustedes aún tienen muchas dudas, ya sea sobre Corea, sobre el K-Team, sobre mis viajes, un montón de cosas que ustedes quieren saber. Y pues nada, vamos a empezar en este momento con las preguntas que ustedes me hicieron. La primera pregunta es de Daibianrique93 ¿En qué país piensas establecerte definitivo para vivir? Chicos, bueno, eso es una pregunta que me hago muchísimo. De hecho, pienso que si no estaría aquí en Colombia, estaría obviamente viviendo en Corea, pero a veces me pongo a pensar que no puedo dejar a mis perritos solitos aquí en Colombia, pero a la vez no quiero tirar por allá tantos años en Corea. Entonces, si no hubiera sido por la pandemia, creo que estaría entre los dos países, unos meses en Colombia, unos meses en Corea y así me la pasaría. Creo que voy a estar así el próximo año, pero todo depende. Vamos a ver cómo siguen las cosas. La siguiente pregunta es de Lau.Cxx1 ¿Te darías la oportunidad de ir a Chernobyl o, como tal, a Ucrania? Si no hubiera sido por la pandemia, para este año te hubiera tenido dos super mega viajes. El primero que ustedes ya se dieron cuenta, que se los anuncié, fue un reality al Everest, el cual me invitaron. Ese reality se iba a llevar a cabo en abril, pero obviamente, pues por lo del virus y todo eso, se tuvo que posponer para abril del próximo año. Así que esperemos que para el próximo año todo esté súper bien y podamos ir por allá. Y el otro viaje que iba a hacer era con una agencia de turismo allí en Ucrania, en la cual me iban a llevar a montar en aviones de guerra. Aparte de eso me iban a llevar a Chernobyl, obviamente con todas las medidas de seguridad. Y pues chicos, no se pudo. Ese viaje sí se canceló. Esperemos que para el próximo año sí se pueda hacer. Pues esos eran los dos super mega viajes que iba a hacer. Pues esperemos que todo se siga dando para más adelante. La siguiente pregunta es de Kelia.fula ¿Tienes alguna fobia? Chicos, bueno, algo que me da mucho miedo, la verdad, son las ratas, los ratones y todas esas cosas. La verdad es que sí me da un poquito... No, que vamos a hablar aquí un poquito de miedo. Me da mucho, mucho miedo los ratones. No puedo ver esos animales. Qué pesar. De verdad que me da mucho fastidio, mucho asco. No me gustan para nada. La siguiente pregunta es de Kjoana5. Dime cómo aprendiste inglés. Yo también quiero hablarlo. Bueno, les voy a decir honestamente. Yo el inglés nunca lo aprendí en una academia. Ni tuve profesor. Absolutamente nada. Lo que hice yo fue escuchar mucha música en inglés y ver muchas películas en inglés. Eso me ayudó un montón. Aparte de eso, yo las veía las películas en inglés y las veía con subtítulos en inglés. Entonces creo que eso me ayudó mucho como aprender como la forma en la que hablan los americanos. Aparte de eso, me ayudó muchísimo con el léxico, aprender muchas palabras. Y de hecho, el día de hoy les quiero recomendar una aplicación súper buena que se llama Surfshark, en la cual ustedes pueden loguearse desde su celular o en sus computadores desde cualquier país en el mundo. Pero como sé que muchos de ustedes les gusta Corea y sé que muchos de ustedes están interesados en aprender coreano, esta herramienta les va a servir un montón. Pero les voy a explicar bien. Por ejemplo, si ustedes en este momento ingresan a Netflix, van a ingresar a Netflix de sus países. Obviamente la variedad de películas coreanas no va a ser la misma si ustedes estuvieran en Corea, en el Netflix de Corea. Y pues no pueden activar los subtítulos coreanos, ni ver muchas películas en coreano, que yo sé que eso les va a ayudar un montón. Softshark es un VPN. Un VPN es una red privada virtual. Por ejemplo, en este momento estoy conectado desde Colombia al Netflix de Colombia. Y si activamos el VPN y vamos en ese momento, por ejemplo, a Corea del Sur, yo vuelvo a cargar la página de Netflix y automáticamente van a aparecer las películas que puedo ver desde el Netflix de Corea. Obviamente no les va a salir todo en coreano. Ustedes pueden activar los subtítulos y también el audio en inglés o en español si está disponible. Pero eso no solo sirve para Netflix. Pueden acceder a Prime Video, pueden acceder en Disney Plus, pueden acceder también en HBO Now, en un montón de plataformas en las cuales les va a servir este VPN. Aparte de esto, esta herramienta es súper buena porque les va a traer mucha seguridad al ustedes loguearse desde otros países, ya que si nos conectamos en internet desde cualquier red a nivel mundial, podemos sufrir de que nos hackeen la cuenta. Esta herramienta te va a dar alertas en todo momento a tu correo electrónico. SoftShark está disponible para todas las plataformas y el día de hoy les quiero regalar el 85% de descuento para todos ustedes, ya sea descargando la aplicación en sus celulares o yendo directamente a la página de softshark.com. Este descuento les va a servir durante tres meses y lo único que deben hacer es poner la palabra Vélez y automáticamente van a tener acceso a este descuento. Lo pueden encontrar igual abajo en la descripción del vídeo. La siguiente pregunta es de Ariana Sagu, ¿cuándo se deja venir a Costa Rica? Uy chicos, la verdad es que me encantaría visitar Costa Rica. Durante todo este tiempo que estuve aquí en la cuarentena, me metí a ver mucha información de muchos países latinos y Costa Rica se ve espectacular. Tengo amigos que han ido a Costa Rica y me dicen que es muy bonito, que se pueda hacer demasiada vallada, más de que se come delicioso, así que con seguridad para el próximo año el viaje para Costa Rica se va a realizar. ¿Qué pasa amor? Estoy grabando, espérame que ya estoy terminando, precioso. Bueno, la siguiente pregunta es de masaje de cebolla-cúcuta, ¿te da miedo volver a volar? Chicos, honestamente no me da miedo volver a volar porque pues obviamente es mi trabajo, lo debo seguir haciendo y tenemos que seguir haciendo nuestras cosas, obviamente cuidándonos, obviamente cumpliendo siempre con todos los protocolos de bioseguridad. Y además chicos, no me da miedo, si yo voy a viajar siempre obviamente voy a tener mis tapabocas, obviamente siempre voy a seguir todos los protocolos de bioseguridad cuando estén en el aeropuerto, siempre manteniendo la distancia con las demás personas, llevándome alcohol, mi antibacterial, lavándome las manos. Si ustedes cumplen con todo eso, van a estar muy tranquilos y pueden seguir su vida normalmente. La siguiente pregunta es de Nathalie Santanave, ¿te hiciste alguna cirugía en Corea? Chicos, la verdad es que casi me hago una cirugía en Corea, de hecho ustedes no sé si sepan que mi nariz es un poquito grandecita y casi me la opero por allá, pero la verdad es que me dio mucho miedo, no quise realizarlo, creo que, no sé, me estoy bien con mi nariz. De hecho me han escrito muchas clínicas allá en Corea, que si deseo hacer una colaboración con ellos, pero la verdad es que ahorita no. Lo único que yo me he hecho así estéticamente son los dientes. Si ustedes van por allá unos años atrás, mis dientes son feísimos, eran feísimos, ahorita hago mis dientes y pues sí, eso es como lo único que yo me he hecho así estéticamente. Bueno, la siguiente pregunta es de Claudia.Pereira2328, ¿recomiéndame un país turístico que sea medio económico ir? Bueno, hablando de Latinoamérica, les recomiendo mucho ir a México y a Perú, son países que al menos para mí me parecieron muy económicos y yo siempre recomiendo a todas las personas que me preguntan, Juan, nunca he hecho un viaje en extranjero, tengo miedo, siempre les recomiendo ir a un país que hablen el mismo idioma de ustedes porque se les va a hacer mucho más ameno, mucho más fácil comunicarse allí en este país, además que van a poder disfrutar más el viaje. Y ya después de que más adelante ustedes tengan un poquito de inglés, al menos del inglés básico, ya pueden tirarse al otro lado del charco y de otros países, pero al menos yo recomiendo esos dos países para comenzar un viaje, si son de Colombia. Y si son de México o de Perú, les recomiendo venir a visitar Colombia. Bueno, la siguiente pregunta es de Fer.Gal28, ¿más o menos cuánto sería un buen presupuesto para viajar a Corea por primera vez? Esta pregunta me la hicieron muchísimo, fue de las preguntas que más se repitió. Yo siempre he dicho que depende mucho el tiempo que ustedes vayan a estar en Corea. Por ejemplo, si ustedes van por 15 días, empezamos con que el tiquete vale $1,000, $1,200 dólares más o menos, que es lo que se paga desde Latinoamérica a Corea. Ahí ya llevamos $1,200. El hospedaje, les recomiendo que lo hagan en Hongdae o en Myeongdong, que son zonas más económicas y muy turísticas. Y la noche está alrededor de $30 dólares más o menos. Les estoy dando valores en dólares y a ustedes después hacen la conversión en Google. La noche está más o menos en $30 dólares, esos son casi $450 dólares. La alimentación al día, entre el desayuno, almuerzo y cena está en $30 dólares más o menos, yendo a buenos lugares. No sé, por allá el lujo de gastar en lugares muy costosos, porque Corea es muy costoso comparado con Latinoamérica. Y ahí tenemos otros $450, entonces serían casi $1,200 más $900. En total serían más o menos $2,100 dólares de entrada para ir a Corea. Y pienso que gastar tanto dinero, lo que cuesta un tiquete de regreso, es absurdo. No lo recomiendo, la verdad. La siguiente pregunta es de Lima Lisbeth. He visto que los boletos de avión bajaron, bajaron, bajó el costo por la pandemia. ¿Qué tan cierto es? Bueno, la verdad es que ahorita los tiquetes están súper económicos. El tiquete que yo compré, por lo general, siempre lo compraba en $1,200, $1,300 dólares. Lo compré en $790 dólares para Corea, pero ahí siempre están los truquitos. Ahí siempre está como la letra pequeña que uno no alcanza a ver. Ahora, para entrar a Corea, como extranjero, como turista, ustedes tienen que pagar alrededor de $1,500 dólares adicionales. ¿Y de qué, Juan? Ahorita el gobierno impuso una nueva ley en la cual todos los extranjeros turistas, porque los residentes no tienen que hacer esto, todos los extranjeros turistas tienen que llegar exactamente a hacer una cuarentena de 14 días, exactamente en los hoteles que el gobierno designó para hacer esta cuarentena, en los cuales la noche cuesta de $100 a $150 dólares. Me parece un platal. La verdad, chicos, yo siendo ustedes, las personas que ahorita están por viajar a Corea en unos días o en unos meses, esperaría que esta ley la quitaran, porque me parece absurdo gastar tanto dinero, lo que cuesta un tiquete y a regreso, nada más por ir a Corea. Entonces, ahí les queda ese acto. La siguiente pregunta es de Axelrod-11. Es sobre ti. ¿Cómo ha cambiado la percepción de la vida en cada viaje? Saludos desde Honduras. Saludos hasta Honduras. Chicos, yo creo que cada viaje es un cuento diferente. Cada viaje es una historia diferente que me traigo para mi casa. Creo que cada viaje me ha ayudado a abrir mucho más mi mente, a quitar muchos estigmas, muchos estereotipos, a quitar muchas, muchas cosas que los medios, que incluso mucha gente te mete en la cabeza. Por ejemplo, de que si vas a Turquía, de que si vas a un país musulmán, vas a correr riesgo, de que son terroristas, que carros bomba, que suicidas. Chicos, de verdad que a veces nos dejamos llevar mucho por los medios y creo que eso es algo que no debemos hacer. Creo que cada viaje es una experiencia diferente y te va a abrir la mente de muchas formas, te va a hacer pensar de otra manera. Aparte de eso, te va a hacer conocer gente increíble de todo el mundo que piensa muy diferente a ti, pero eso es algo demasiado bonito. Y creo que cada viaje, no sé, me ha marcado de cierta forma. La siguiente pregunta es guión bajo Juanca Sánchez. ¿Cuál es su comida favorita de México? Chicos, extraño en este momento y me encantaría comer un tlalcoyo. ¿Tlalcoyo es que se llama? Chicos, es una delicia. Son estos que vienen en maíz azul, con queso, con frijol. Uy, no, no, es una cosa deliciosísima. Debo la hora de volver a México. La siguiente pregunta es de Ana guión bajo Valeria. ¿Sigues teniendo tu apartamento en Corea? Esta pregunta me la hicieron demasiado ustedes. La verdad es que todavía tengo el apartamento. En este momento estaba viviendo un amigo coreano allá, en el apartamento, mientras yo vuelvo. Creo que cuando vaya a regresar, obviamente me voy a quedar allá. Y sí, no sé, esta pregunta me la hicieron mucho. No sé por qué les causa tanta curiosidad eso, pero sí, allá todavía estoy. De hecho, tengo mucha ropa todavía por allá. De hecho, la ropa de enviarlo está toda por allá, porque yo, ¿para qué me voy a traer todas esas cosas, todas pesadas y todas grandes? Así que por allá las deje en Corea. La siguiente pregunta es de Julián132809. ¿Lugares que sí o sí deberíamos visitar si vamos a Corea del Sur? Chicos, les recomiendo mucho la isla. Bueno, depende mucho la época y la estación. Si van en otoño, les recomiendo la isla Nami. Les recomiendo el palacio Kyombo-kun, el palacio Chandok-kun y el palacio Dokso-kun, hablando de palacios. Y también les recomiendo visitar de noche lo que es Gangnam, Hongdae y lo que es Myeongdong para visitar toda la comida callejera que hay por allá en esta zona. De verdad que les va a súper encantar. La siguiente pregunta es de Guiónbajo Laura, Laura Álvarez. ¿Cómo te tomas fotos tan cool cuando viajas solo? Bueno, chicos, a veces utilizo mi tripié que está aquí en este momento grabando o a veces le pido ayuda a las personas que hay por ahí. Los hago tomar un montón de fotos, eso sí, pero sí, eso es lo que toca cuando no viajas solo. La siguiente pregunta es de Aiko-BTA. ¿Irías de viaje con tus hijos y a dónde? Me encantaría hacer eso. De hecho, ya estamos negociando con varios hoteles que son pet friendly, que aceptan mascotas para poder hacer un viaje, ya sea aquí en Colombia o en México. Creo que México sería el primer país al cual llevaría a mis bebés. Estoy pensando si llevar a los tres a la vez. Es un trabajo muy grande, a menos que vayan una o dos personas más conmigo. Pero si voy yo solito, creo que me llevaría solo uno y creo que me llevaría a Asgard, que es como el menos necio, el que más me hace caso. La siguiente pregunta es de Guión Bajo. Milena punto Maga Guión Bajo. ¿Cómo hiciste para mantenerte solo tanto tiempo en Corea? Bueno, no sé si te refieres a una relación sentimental. Chicos, lo que soy yo me gusta mantener mi vida privada para mí. Al menos en ese momento no no me siento preparado para mostrar toda mi vida sentimental aquí en YouTube, en mis redes. Porque creo que eso es algo de cada persona, algo muy íntimo. Quizás más adelante les muestre a mi pareja, pero no tengo pareja en ese momento, estoy soltero. Pero desde que empecé con YouTube he tenido ya tres parejas. Ya tres parejas. Ustedes no se han dado cuenta, pero si no, no he estado solo. No, ¿qué tal? Y vamos ahora con la siguiente pregunta, la cual me hicieron por montones. Esta fue la pregunta que más me hicieron por allá en Instagram y dice ¿Ya no piensan regresar a Vivir a Corea? ¿Qué pasó con Chris? ¿Ya no se han mirado juntos? Bueno, chicos, la relación con Christian y con Jex fue demasiado linda. Fue un momento muy, muy chévere para los tres. Crecimos juntos. Nos fue súper bien con el K-Team. Fueron momentos inolvidables. La pasamos genial. Pues lamentablemente con Christian ya no tengo esa relación tan cercana que teníamos antes. Nos distanciamos un poquito. Él está en sus cosas, en su cuento. Creo que por ahí ve que se casó. Él está como muy metido en sus cosas. Y con Jex aún tenemos una muy buena relación. Aún hablo con ella por WhatsApp. A veces nos reímos, nos contamos cosas y eso. Pero obviamente no es que hablemos todos los días. Pues porque chicos, al vivir los tres en países diferentes es muy difícil que sigamos con esa relación que teníamos antes cuando los tres vivíamos en Corea. Pero sí, ahí está la respuesta. Y hemos llegado al final de este video. Chicos, espero se hayan divertido. Espero les haya aclarado muchas dudas que ustedes tienen. Recuerden que en la parte de abajo están mis demás redes sociales. Recuerden también que voy a estar leyendo todos sus comentarios. Así que chicos, ya mismo por allá vayan a escribir. Recuerden también regalarme muchos likes aquí en la parte de abajo. Suscribirse a este canal para que lleguemos rápido a un millón cien mil seguidores. Y oigan, chicos, bueno, esto ya es para otro video. ¿Cómo les parece que me llegó una nueva placa? Pero después les cuento de qué. Y pues nada, chicos, no siendo más. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Besos y adiós. Chau.